El exdirector del Infonavit, Alejandro Murat Hinojosa, hijo del exgobernador, José Murat Casab, no es una persona adecuada para dirigir el destino de esta entidad, pues es heredero de una clase política que ha mantenido a Oaxaca en el rezago, consideró la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Nancy Cecilia Ortiz Cabrera. La dirigente opinó que Murat Hinojosa no conoce de cerca los estragos que padecen los oaxaqueños a causa de la pobreza, por lo que sería incapaz de resolver los problemas del Estado. Incluso sostuvo que la precandidatura de Murat obedece a intereses políticos y familiares más que a una vocación de servicio. Pues dicen que comentan que eso no le impide ser candidato. Muestra de eso es que ella renunció, hijo del exgobernador. Yo creo que no es una persona que tenga un compromiso con el pueblo de Oaxaca, en primera porque no conoce todo el Estado de Oaxaca. Para que sea gobernador de Oaxaca y que tenga el compromiso con Oaxaca, creo que debe tener una relación humana y un compromiso que tenga un compromiso con el pueblo de Oaxaca. Y yo no lo veo representado con Alejandro Murat. No porque no pertenece a la situación política y social que tiene Oaxaca. Es como yo querer decir que alguien de mi familia sea candidato. Alejandro Murat renunció formalmente este martes a la dirección del Infonavit para contender en el proceso interno del Partido Revolucionario Institucional, que definirá el candidato de ese partido a la gubernatura del Estado. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.